hola amigos de youtube le vamos a presentar un nuevo vídeo sobre cómo reparar esta batidora semi industrial el problema que ésta presenta es que ella enciende pero primero enciende muy lenta y segundo cuando le echan una cantidad de masa prolonga o sea que es que el momento ya de finalizar la masa ella se para no es capaz de moverlo entonces destapamos la tapa de arriba y a primera mano nos damos de cuenta que nuestra correa está demasiado de extensión a entonces ese es uno de los problemas que encontré entonces para retirar la correa procedemos a quitar esa tuerca que viene encima de la polea y nos damos de cuenta también cuenta que ya tiene un movimiento que no debería tener la máquina entonces ahí procedemos a revisar nuestro motor él lleva una balinera adelante y viene con un buje 8 milímetros como el de ventilador que se les desgasta mucho es muy común por la presión de la correa el buje tiende a dañarse más rápido entonces procedemos con el desarme de la máquina cuando levantamos la máquina nos damos de cuenta que tiene cuatro tornillos que soportan eso entonces hay que proceder a estafar la parte de abajo para poder sacar los tornillos para ver nuestro motor ahí tenemos nuestra tarjeta la que nos regula la velocidad y nuestra palanquita hay que quitar un pequeño tornillo ya si le enfoco que tiene la palanca la palanquita de de subirla tiene un tornillito no se logra ver pero ahí tiene un tornillito entonces procedemos a quitar el tornillo y ya podemos sacar la palanquita para que podamos quitar los cuatro tornillos para ver nuestro motor eso le quitamos el tornillo quitamos palanquita y ya desarmamos quitamos los tornillos los cuatro tornillos y procedemos a ver nuestro motor a primera mano vemos que éste tiene un sistema es ese cable es ese conector que tiene ahí es imán en un sistema de pulsaciones que tiene la máquina entonces el cliente la intentó desarmar la desarmó pero hasta ahí llegó y dijo que entonces yo a mano a primera mano me di cuenta que el bus estaba ya dañado entonces procedemos a retirar los carbones vemos el estado en que están los carbones recomendación pues cambiarlos para no tener que destaparlo claro si los carbones está muy bueno no no hay necesidad de eso le quitamos la la chaveta que lleva encima para poder sacar nuestro imán mucho cuidado con mover esa tarjeta dejarla exacta y quitarlo los dos tornillos que viene esa tarjeta a la que vienen pegada al imán o cerca el imán para porque si la descontrolamos lo menos un lado para el otro va a presentar falla nuestra máquina ahí le pegué porque se me fue una arandela hacia adentro entonces ya procedemos a retirar nuestros carbones no es un trabajo muy difícil simplemente sacar la tapa adelante cambiar nuestro buje y ya tenemos un buen funcionamiento de nuestra máquina esta máquina para muchas personas que de pronto se les dañe su tarjeta simplemente trabajas con 110 voltios se puede conectar directa con un switch aparte pues si se les daña lo del imán o su tarjeta pues simplemente porque a mí me han llegado con el error de que prenden y en tanto momento se vuelven a pagar y usted la vuelve a prender y se vuelven a pagar entonces ya es daño de nuestra tarjeta o del sensor que lleva ahí al lado del imán entonces una de las formas de hacerlo lo más fácil es eliminarlo y ponerle un switch voy a crear otro vídeo donde les enseñaré a cómo a estos motores de escobillas ponerle un regulador de corriente por ahí persona o sea regulador de energía que regula nuestra velocidad para las personas que de pronto quieran ponerla directa pero no la quieren al máximo rendimiento de ella sino de repente un poquito más suave menos velocidad entonces crea un regulador de ahí tenemos el carbón ahí procedemos a con mucho cuidado lo mejor es que no no lo saquen por completa la pieza de los carbones porque no vuelve a quedar igual lo mejor es cambiar el buje ahí como está como les dije ese buje es 8 milímetros es el que utiliza por lo general los ventiladores entonces procedemos a comprar lo nuevo ahí está nuevo vea me encajamos para saber que sea el mismo y ya procedemos a hacer nuestra nuestro monte del buje amigos muchas gracias por la gente que nos ayuda nos colabora mucha gente de méxico argentina venezuela españa muchas gracias por el apoyo no olviden de suscribirse darle like estar pendiente mucho de nuestros vídeos para las personas que vean este vídeo hoy que lo subí feliz año feliz 2023 que tengan muchos éxitos y aquí tenemos nuestro buje ahí se ve que está claro la presión de la correa de tanto trabajo claro está daña nuestro buje también es bueno verle la balinera en este caso la balinera está buena porque no tenía defectos la balinera simplemente era que el buje estaba demasiado desgastado pero sí claro si encuentran falla en esa balinera pues cambiarla de una vez tenemos que apretar bien ese buje porque ese buje lleva mucha presión entonces tenemos que ponerlo que quede es muy 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 apretadito lo más que se pueda hacerlo con paciencia porque si te queda flojo vuelve a correrse la máquina vuelve a extensionar la correa entonces todo volver a volver a bajar volver a hacer el trabajo entonces la idea es que nuestro buje quede bien presado porque lleva mucha presión y ya procedemos a hacer el monte igual como desarmamos procedemos a si si ven que su eje está rayado pegarle una lija y está con una lija muy finita para no dañarlo y procedemos otra vez a montarlo tenemos la entrada nuestros carbones primero la arandela después el imán después la otra arandelita y después la chavética olviden no olvidar de montarlo igual ya que con él con el sensor que tiene al lado del imán es muy complicado y he tenido personas que me han traído máquina donde me toca hacerle un trabajo y ponerla directo porque dañan el sensor entonces lo mejor es esa parte ahí si quitarlo y ponerlo sin moverlo mucho y bien con toda la arandelita y como vino entonces ya procedemos a armarlo ve cómo está moviendo ahí ponerle otra vez el sensor ya les voy a decir exactamente cuál es el que no se puede mover y el que tiene que estar a como salió volver a entrar sin mucho movimiento ya ese es el imán y ese es el sensorcito que que activa el imán hay muchos aparatos diferentes hay una lavadora de por sí que tiene uno que es de pulsaciones que si tiene esa pulsación nuestra la hora no trabaja que es la sin estimales la madre que viene con los relojes de arriba y vea ya tenemos nuestro motor en perfectas condiciones procedemos a armar todo bien todo con su todos sus tornillos y tienen mucho más tiempo de trabajo así gracias estresido todo nuestro vídeo espero que nos apoyen un gran saludo